Esta canción se la vamos a dedicar al único niño que hay aquí en este pueblo. ¿Cuántos años cumples mañana? Siete. ¿Qué te parece ser el único niño de aquí del pueblo? Muy bien. Y nos decidimos tirar para adelante. Olula de Castro ya tiene un niño, Juanjo, de siete años, gracias a sus padres que han venido a regentar el bar del pueblo. Se lo contamos ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. Querida Mari Cardan, cuando pusieron tu nombre en la pizarra para escribirle una carta a alguien en el Día de la Paz, decidí hacértelo a ti. ¿Por qué? ¿Qué significa esa profe para ti? Pues realmente me gustaría poder enseñar inglés igual de bien que ella. Están haciendo unas cartas de agradecimiento a la gente del barrio. Porque no hay nada más bonito que dar las gracias. Por supuesto. Es que todos nos hemos criado aquí juntos. Entonces, es bonito que se hagan estas cosas. Que te des un reconocimiento por algo que haces bien. Feliz, no contento. Feliz es más importante que contento. Y como Paco, hasta una treintena de personas han recibido estas cartas de agradecimiento enseguida, vamos a compartir con ellos este mensaje, este homenaje de gratitud. Y va a ser como siempre aquí, ¿verdad chicos? En Andalucía, directo con el Andalucía. ¿Cuánto nos va a costar celebrar San Valentín? Alrededor de unos 50 o 100 euros. 40 o 50 euros. Bueno, mi amiga lo ha dicho. Lo primordial es la rosa. 25 o 30 euros. Lo más básico que pueda ser una edición de un collage con fotos que pueden salir 80 céntimos, pues como mucho 20 o 30 euros. 20 o 30 euros perfectamente te puede llevar a una buena joya. Son unos 50 euritos, con la vida incluida, claro. ¿Y usted cuánto tiene pensado gastarse este San Valentín? Quédense que hoy hablamos de este asunto, como siempre aquí, con mucho, mucho amor, en Andalucía, directo. Hoy vamos a conocer una de las calles más dulces de toda Granada. Son dulces típicos de chorquilla. Buenísimo, madre mía. Qué maravilla de reportaje. Mirad, mirad. Mirad, yo he tenido collares más chiquitillos que esos, chiquillos. ¿Dan ganas de comérselo todo? Está uno muy gordillo ya, pero me los comía, ¿eh? Esta usted es divino. ¡Viva el Cali! Y también una de las más típicas. Mi abuelo, que es el que empezó aquí en la alcaicería. Luego mis padres, mis tíos. Y luego yo, que estoy aquí. Esto es cuando pasaba por aquí el Día del Corpus, el Santísimo. Y pasaba por la calle esta para la catedral. ¿Se pierden con nosotros en este viaje? Pues muy atentos, que va a ser en unos minutos aquí, en Andalucía Directo. En el programa 6562, esto es Andalucía Directo. Muy buenas tardes para servirles. Continúa en estado crítico la bebé de dos semanas ingresada en el Hospital Materno Infantil de Málaga por presuntos malos tratos. El padre está en libertad provisional, pero se mantiene como investigado. Vamos a Málaga. Cristina Aguil, ¿qué más se sabe de este triste suceso? Bueno, Modesto, desgraciadamente la bebé de tan solo 16 días de vida sigue en estado crítico. De hecho, según fuentes hospitalarias, no ha habido variedad alguna de su estado de salud desde que ingresase en el Materno Infantil el pasado día 1 de febrero. La pequeña, insisto, de tan solo 16 días de vida, fue hospitalizada por lesiones que aún desconocemos, pero que supuestamente se corresponden con supuestos malos tratos. Pocos datos sabemos de momento, ni cómo llegó hasta allí, ni quién la llevó hasta el centro hospitalario. Eso sí, desde el minuto cero se declaró los protocolos correspondientes por malos tratos y también se declaró el desamparo de la pequeña, Modesto. Muy bien, un poco más de dos semanas de vida. Increíble. Bueno, ¿recuerdan el caso de la agresión sexual a dos menores de las que hablábamos la semana pasada aquí? Ocurrió en los Villares, en Jaén. Bueno, pues hay novedades. Hay cinco personas detenidas, acusadas por agredir con arma blanca y atropellar a tres familiares de una de estas jóvenes. Han tenido que reforzar la seguridad en el municipio. Eloy Moreno, Jaén, cuéntanos. Muy buenas tardes, Modesto. Pues sí, todo ocurrió el pasado viernes en el municipio jienense de Los Villares. Fue un altercado entre las familias de una de las víctimas y los familiares de los acusados. Al parecer, estos últimos portaban armas blancas. Como resultado, hay tres personas heridas. Una de ellas ha tenido que ser hospitalizada. Por parte de la subdelegación del Gobierno insisten en que mantendrán un importante dispositivo de seguridad en la zona y, por lo pronto, los cinco detenidos están a espera de pasar a disposición judicial. Gracias, Eloy. Y vean estas imágenes. Nueve vehículos han ardido esta madrugada en Mijas, en Málaga, en esta empresa dedicada a la compra-venta de coches. Los vehículos afectados estaban en una zona exterior de las instalaciones con un contenedor de reciclaje de papel que también ha ardido. Se investigan las causas de este incendio que, afortunadamente, no ha provocado daños personales. Y las llamas también han arrasado cuatro embarcaciones de recreo que estaban aquí en una nave de un polígono industrial de Ayamonte. Los bomberos tuvieron que emplearse a fondo esta madrugada. El combustible que había en uno de los barcos incendiados ha dificultado las labores de extinción. Continuamos adelante. Las rías grandes fue en el 61. Las casas esas se echaron a perder y con cuatro años fue aquí el polígono. Estaban haciendo estos pisos para la gente que necesita y eso. Éramos una familia, éramos todas una familia. Nosotros llevamos aquí 47 años. La hemos heredado de nuestros padres y la llevamos entre los hermanos. Mi familia está desde aquí y, claro, yo la tienda la tenía que montar en mi barrio. Los cantores de Hispali, bueno, aquí han vivido al carden, Manuel del Valle, Antoñito. Quédense que hoy les contamos y vivimos la idiosincrasia de un barrio que lleva ya desde los años 60 y que tiene identidad propia. Ahora aquí, en Andalucía directo, pero lo mejor su gente, ¿eh? El barrio del mundo entero, el polígono de San Pablo, que está aquí desde el 59 al 60 y del canal SU Andalucía directo. La gente muy buena, muy amable todo el mundo y nos llevamos, nos apoyamos uno a otro, todo muy bueno, mi alma. Un barrio perfecto. Podemos fabricar 45 o 50 millones de unidades al año de productos de limpieza del hogar, de higiene personal. Fregona, estropaja de todas las clases. Gracias a que nos falta el trabajo, que siempre hay más. Y después, cerquita de casa, estamos a un kilómetro cerca, lo tenemos muy fácil, la verdad. ¿Sabían que de aquí, de Hinojo, salen más de 200.000 unidades de utensilios para limpieza del hogar? Y lo mejor de todo es que dan mucho, pero que mucho empleo en la zona. Quédense que hoy lo vemos aquí, en Andalucía directo. Enseguida vamos a esta empresa, muy desconocida para el gran público, pero que exporta a muchísimos países, productos de estas características. Pero antes, también en Huelva, en directo, vamos a ponerle un poquito de dulce a la tarde. Ya huele a cuaresma en esta escuela de Lepe, en la que se encuentra Lorena Caballero. ¡Qué rica! Aquí está, está de muerte. Buenísima, buenísima, buenísima. Ya estamos tracando, chiquillos. Mira cómo estoy, me han pillado, ya, mira. Ya estamos tracando, ¿dónde lo echa? Como a mí estas cosas no me... ¿Dónde lo he hecho? Haciendo deporte, haciendo deporte. Bueno, pues fíjate, comiéndome, qué maravilla, qué maravilla de crema. Es que no me podía resistir, porque estoy en esta escuela de repostería de Lepe, que están aquí, bueno, haciendo todo tipo de dulces, tienen hasta 25 variedades de palmeras, y yo, claro, no podía resistir, no me podía resistir, Laura. Esto es irresistible. Irresistible. Bueno, enseguida voy a por la otra, que yo creo que, repito, y por qué, bueno, pues tú lo decías, además de toda esta variedad tan riquísima que hacen aquí, bueno, pues con Verónica y con Javier, su marido, vamos a hacer un dulce muy típico de cuarema, que es la coca, que por cierto se hace en muchos municipios de la costa, se hace en Cartaya, en Ayamonte, en Isla Cristina, y aquí en Lepe vamos a hacer, porque ella nació en Isla Cristina, y por eso aquí en Lepe vamos a hacer esa coca isleña, que hemos puesto aceite calentito, ¿y qué has hecho? Pues mira, ahora mismo vamos a freír las especies. Vale, le hemos quitado las cacaras de naranja. Las cacaras de naranja, vamos a freír las especies, en el momento que estén frititas, vamos a añadir un poquito de zumo de naranja, un poquito de vino blanco y todo esto vamos a añadirlo a la harina y vamos a formar una masa estupenda, buenísima, que os va a encantar. Bueno, ¿qué diferencia hay entre la coca, por ejemplo, de Ayamonte o la de Isla Cristina? ¿Qué diferencia hay? Hay muchísimas diferencias, sobre todo porque la de Isla Cristina se hace por capas y es el doble de gruesa a la que se suelen hacer en Lepe o en Cartaya. También la diferencia es que en Isla Cristina son redondas, cuando en Cartaya, por ejemplo, son cuadradas. Bueno, y Javier, ¿cómo os habéis metido en este mundo del dulce? Que a mí me encanta, ¿eh? Que yo encantada de venir con vosotros, por cierto, Modesto. Aquí dan clases de luna a jueves. Si a mí en alguna tarde me dais libre para que yo venga aquí, aprenda y además me coma un bollito de eso, yo encantada. Sin problema te puedes venir, tienes aquí una plaza asegurada. Bueno, pues esta va a ser la masa de esa coca isleña que vamos a preparar de este dulce típico de cuaremba. Vamos a hacer la masa y en la próxima vez conectemos, y ya la vemos preparadita para hacer todas las cajas. Bueno, 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 bueno. Ya ven ustedes. Lorena dice que lo quema haciendo deporte, ¿eh? Y trabajando en Andalucía directo, ¿eh? Atentos. Zacatín y Alcaicería. Granada, ¿qué es lo que estoy diciendo yo? Bueno, pues son los nombres de dos calles con encanto de una ciudad que tiene encanto por todas partes, Granada. Durante la pandemia, ustedes lo recordarán, muchos de los negocios tradicionales tuvieron que cerrar. Nosotros hemos ido volviendo poco a poco a cada uno de ellos para comprobar cómo se han reinventado y demostrar que en esas calles no solo ha habido un reclamo turístico, por sus arterias late el corazón de ciudades como la ciudad de la Alhambra. Acompáñennos. En pleno corazón de Granada, entre Gran Vía y Catedral, se encuentra la calle Zacatín. Fue uno de los lugares que sufrió con más intensidad la COVID-19 y cerró muchas de sus persianas, que han vuelto a abrir ahora, convirtiéndose en una de las calles más dulces de nuestra Granada. Isa, ¿qué se vende aquí? Buenas, pues turrón artesano. Oye, pasa mucha gente. ¿Y se llevan turrón durante todo el año? En Navidades, sobre todo, lo que es los granadinos. Ya luego, el resto del año, si es cierto que el turismo son los mejores clientes, quieren conocer el producto, lo prueban y se lo llevan. Vaya espectáculo de escaparate, ¿eh? Muy bonito, precioso. ¿Tan ganas de comer celotos? Está uno muy gordillo ya, pero me los comía, ¿eh? Está usted divino. Pintaza tiene todo. A mí me encanta el de rojo, ¿no? Que será con fruto rojo el pistacho. Sí, son dulces, típicos de charquilla. Hay mucho sabor y eso, plátano, manzana, rosa. Por ejemplo, eso lleva granada y pistacho. Vienta. Buenísimo, madre mía. Qué maravilla de reportaje. Y como ellos, dulces, pasteles, chuches, salpican esta céntrica vía. ¿Pero qué es eso? Pues estos son chuches a lo grande. Mirad, mirad, mirad. Yo he tenido collares más chiquitillos que esos, chiquillos. Pues sí, la verdad que sí. Oye, ¿cuánto tiempo lleváis vosotros en la calle? Llevamos dos años ya. O sea, post-pandemia. Sí, correcto. ¿Y qué tipo de cliente suele entrar en la tienda? Pues sobre todo gente de fuera. Le llama muchísimo la atención, pues las chuches están a lo grande. ¿Cuántas variedades de bombones tenéis? Pues tenemos unas 100 variedades. ¿100 variedades? Sí, más o menos. Oye, ¿cuánto tiempo lleváis aquí? En el Zakatín. En Zakatín desde septiembre del año pasado, un año y poco. Y en muy poco tiempo se ha convertido en la calle dulce donde las haya. Sí, sí, la calle más dulce de Granada, creo yo. ¡Viva el Zakatín! Y de la que se ha convertido en la calle más dulce de nuestra ciudad a una que conserva la tradición y el saborcito granaino que tanto nos gusta. Y así accedemos desde Zakatín a Alcaicería para encontrarnos con auténticas joyas como esta. Desde 1947, nada más y nada menos. Bueno, yo soy del 44, pero mi padre abrió la tienda en el 47. O sea, que será el más antiguo que queda en la casa. Sí, el más antiguo. Allí están mis sobrinos. Y bueno, poco a poco se han ido quedando otra gente las tiendas, pero la calle era de mi padre entera. Mi madre hacía las cuerdas repujadas, aquel cuadro. Eso lo hacía mi madre y mi padre era tallista. Este mostrador era de mi abuelo. Y aquel también, es de las dos cosas que tengo cuando él empezó en la tienda. Además de Taracea, si esto ya solo es una obra de arte. Una obra de arte. ¿Qué se suelen llevar, Charo, los que pasan por tu tiempo? Pues, hombre, el día a día los abanicos porque tengo desde baratos a precios más caros. Y luego tengo mucha gente de Granada, de Andalucía, pues para madrinas, bodas. La verdad que estoy muy especializada. Un lugar único que enamora a cualquiera. ¿De dónde venís? De Canarias, de Gran Canaria. ¿Y qué os parece Granada? ¿Qué os parece esta alcaicería granadina? Impresionante, muy bonito, muy bonito. ¿Ambientado? ¿Granadino? ¿Allá por donde va uno? Totalmente, totalmente, totalmente. ¿De dónde soy? De Sevilla. ¿Es bonita la calle? Preciosa. ¿Esto es de lo más bonito de Granada? Lo más bonito que hay en todo Granada. ¿Cuántos días habéis estado? Tres, ¿no? Tres. ¿Y os quedaríais cuántos más? A vivir. ¡Viva la alcaicería y viva Granada! Pues que viva y no dejen de visitarnos. Paseo único, paseo especial, en primera persona, con el privilegio de ir de la mano de la Cámara de Andalucía directo. Bueno, atentos vamos a hablar un poquito no solo de romanticismo, también vamos a hablar de amor en el día de hoy. Porque si no tiene planes para San Valentín, atentos a la propuesta que nos llega desde este rincón exclusivo que hoy nos descubre la exclusiva Cristina Gil. Bueno, te voy a decir una cosa, Modesto Barragán, a vivir sí que me quedaba yo aquí. Fíjate porque esto es una fiesta no solamente para los sentidos, sino también para el alma. Las vistas inigualables que teníamos, por ejemplo, al mar Mediterráneo. Fíjate porque estábamos en pleno Benavís, en plena Costa del Sol, en un hotel que es un palacio de estilo toscano. En el que, oye, pues podría ser una buena opción, ¿eh? Que apunten los señores que podría ser una perfecta opción para pasar ese día de San Valentín. Esto es una muestra de amor y lo demás es tontería porque fíjate, fíjate cómo nos reciben aquí, por ejemplo, en este hotel maravilloso. De lujo, es uno de los sitios más exclusivos. Además, me río porque vienes directamente con el cóctel para darnos la bienvenida. Así nos dan la bienvenida en uno de los sitios más exclusivos de nuestro país, con un cóctel. Muchísimas gracias. Y oye, aquí creo yo que me voy a sentar, ¿no? Bueno, enseguida vamos a volver, cinco estrellas, gran lujo, hotel Villapaderma, se recibe aún así de esta manera con un cóctel. Y creo que por aquí también con un dulcecito. Para endulzar su tarde. Para San Valentín, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Oye, está aquí ni pintado, ¿eh? Yo creo que no faltan excusas para venirse para acá y que tomen nota también los señores y las señoras. Enseguida volvemos. Qué sugerente, qué maravilla. Es el lugar donde se quiere quedar a vivir Cristina Aguiles. Siempre me dicen esas preguntas y miren por dónde hoy en directo me la acaba de responder. Ahí está, mirando al horizonte, buscando en lontaranza aquello que nos traerá las ilusiones. Bueno, ¿y usted cuánto se va a gastar en San Valentín? Si es que se va a gastar algo, ¿eh? Porque no hace falta gastarse tampoco mucho para demostrar el cariño y el amor por una persona, ¿verdad? Eloy Moreno se ha echado hoy a la calle, en el caso de Jaén, para buscar buenas ideas y buenos precios. Por cierto, las flores y la cena siguen funcionando. ¿Saben cuánto nos vamos a gastar los andaluces de media, según dicen los expertos, de cara a este emblemático día? Entre 50 y 100 euros por persona. Sí, a lo mejor usted menos o a lo mejor usted más, pero ahí anda la cosa. Veadlo. ¿Cuánto nos va a costar celebrar San Valentín? En San Valentín alrededor de unos 50 a 100 euros. En San Valentín, ¿será cuánto se van a gastar en mí, no? Ah, bueno, no sé, no sé. Pues yo, ve, como está la cosa más… ¿Cuánto quieres que me gastes? Sí, pues no sé, te voy a gastar desde 80 céntimos a 20 euros, 30 a 100 euros. No, ya 100 euros es mucho. 100 euros no. Pues me gastaré unos… 40 o 50 euros. Bueno, mi amiga le ha dicho. Pues unos 50 brillos, más o menos, y en una noche por ahí. 50, 100, entre la cena, el regalillo, pues sí. Una media, no sé, pues hay unos 500 euros, 600. ¿Unos 500 o 600 euros? Claro, que aquí invito a toda la familia. ¿Cuánto amor tiene que repartir, madre mía? Mucho, mucho. A mi nieta, a mi familia, a todo. Las flores son todo un clásico en San Valentín. Vaya, que sí. Los tulipanes, los claveles, menos, bastante menos, pero vamos, lo primordial es la rosa. Hombre, pues claro, a mí siempre me gusta regalar una rosa. A mi novia siempre le encanta. Oye, ¿y ella cómo lo recibe? Muy cariñosamente. ¿Cuánto podemos gastarnos en una floristería? A ver, que es que desde un euro hasta 60, hasta 70, que no es lo normal. Lo normal es una cosica media, 25, 30 euros. Si es que simplemente con el detalle de llegar y llevarle una tartica, una caja de bombones y una flor. Lo principal es la flor. Una flor nunca puede faltar, pero lo hay. ¿Qué prefieren? Ser originales. Original y único. ¿Qué tenemos? Pues mira, podemos pasar a la parte de fotografía, en la cual podemos realizar, pues desde tarjeta personalizada, strip, un sinfín de cosas, álbumes y luego ya para detalles más personalizados, pues desde cojines, tazas, alfombrillas de ratón, camisetas. Lo más básico que pueda ser una edición de un collage con fotos que pueden salir 80 céntimos, pues como mucho 20, 30 euros, tienes un buen detalle con esa persona. También lo hay, menos originales y que siempre eligen el regalo más clásico. Pues lo que más estamos viendo últimamente son los colgantes, colgantes con su corazón, con circonitas, lo que más se está vendiendo. Eso con los pendentitos a juego de corazón, eso se le gusta bastante. En plata, pues hay bastantes precios, 20 o 30 euros perfectamente te puede llevar una buena joya. Y ya en oro, pues los precios suben un poquito más, ya en oro a partir de 100 euros. Pero si hay algo que realmente alimenta el amor, sin duda es una buena comida en pareja. Ahora tenemos pensado en poner un menú de gustación para el tema del menú San Valentín, ¿verdad? Sería una ensalada de fruta con queso y nueces. Después sería una tosta de tartar de salmón semipicante. Luego un trante caliente sería unos jaros de puerro, langostino y gambas. Y puerro, perdón. Y luego ese pescado llevaría unos chipirones a los pelayos. Son unos 50 euros, con la bebida incluida, claro. Pero, ¿por pareja o por persona? 50 euros por persona. Pero hay que irse ligerito, ese día, ¿no? Estamos un huequicito para el putre. Las flores unos 10 eurillos, las joyas unos 30, son ya unos 40 euros. Vale, calculando que le regale el cojín serían unos 20 más, 40, 20, 60, más los 100 de la cena, pues unos 160 euros. Oye, vida, sí, ¿tú te acuerdas de eso que me decías que el regalo más grande es el amor que nos tenemos? Vale, pues recuérdalo, ¿vale? Recuérdalo para este próximo mes. Venga, un besito. Hasta luego. Yo creí que era una indirecta, pero que va, ella va de lleno, ¿eh? De lleno, directísima. Bueno, pues vamos a continuar adelante. Del reportaje al directo, como nos gusta a nosotros. Volvemos a esta escuela de Lepe, con las manos en la masa. Qué buena pinta. Vamos a dar ese toque a esas cocas. Qué flexible que era. Además, crujientita, cuando se horneja, que no te digo nada. Fíjate, fíjate, Modesto. Increíble. Ya tenemos la masa lista y así empezamos a hacer la coca isleña, ¿eh? Que cada uno tiene, cada maestrillo tiene su librillo y Verónica también tiene el suyo. Yo cuando la veo así amasar, le quiero preguntar a qué le recuerda. Buah, pues esto me recuerda a mi infancia. Cuando yo era muy chiquitina y, bueno, mi abuela hacía coca, todas, mi familia ha hecho coca. Era tradición, ¿verdad? Sí, totalmente. Cuando llegaba a cuaresma, pues todo el mundo hacía coca en la familia. Y ahora pues me toca a mí y con esto revivo todos los momentos. En la escuela, ¿verdad? Totalmente. Enseñándole a los alumnos. Ya dice, no solo enseño esos dulces, enseño esos momentos de tradición que son importantes. Bueno, la coca isleña lleva esta masa y ahora, ¿qué lleva? Pues mira, vamos a ponerle una capita de azúcar, ¿vale? Sobre todo azúcar. Así tal cual, ¿no? Tal cual. A ojo. Exacto. Ahora vamos a poner un poquito de almendra, ¿vale? Ponemos almendra en granillo para que cuando la comamos toquemos el trocito, ¿bien? Ahora vamos a poner un poquito de cabello de ángel. Cabello de ángel. Más o menos me dijiste que los ingredientes son todos iguales para la coca. Sí, exactamente. O sea, lo que es la coca en todos lados se hace prácticamente igual. Lo que cambia es las capas y tal, ¿vale? O sea que esto es... Muy artesanal todo. Sí, sí. Además, la coca lo suyo es hacerla también artesana. No comprarla hecha, ¿vale? Poderla prender en casa. Ahí estamos. Le ponemos otra capa de azúcar. Otra capita de azúcar. Y ahora vamos a poner un poquito de batido, ¿vale? Que este batido lo hemos hecho con todos los ingredientes que tenemos aquí. Con huevo, ralladura de limón, un poquito de aceite y un poquito de azúcar. Y canela. Perfecto. ¿Y ahora? ¿Y hacemos otra vez? Otra vez lo mismo. Almendrita que no falte, que es lo que le va a dar ese toque a la coca. Estupendo. ¿Quién os diría en esta escuela de repostería que surgió hace ya unos años? ¿En qué año nació? La escuela de pastelería nació sobre el 2012. Y fue a raíz de la pandemia cuando empezasteis a vender los dulces. Correcto. Por ese éxito que habéis tenido. Correcto, correcto. Y esa mano. Nos tuvimos que plantear reciclar la pastelería y surgió lo que es la venta de pasteles y dulces. Increíble. Pues esas caspitas que se vuelven a repetir con azúcar. Y fíjate, Modesto. Un poquito al horno, ¿no? ¿Cuánto tiempo se tiene que llevar? Esto va a estar una horita al horno, Lorena. Una hora. Justo. Y queda como esta maravilla. Que por cierto, ahora la vamos a abrir, ¿eh? Ahora la vamos a abrir, pero yo quiero ver un poquito más cómo de lunes a jueves, todas las tardes, están aprendiendo. Fíjate, ella por ejemplo dice, a mí me compensa porque desconecto, me lo paso bien. Vamos, ¿cuántos recorridos haces al día? Hora y pico. Hora y pico, ¿de dónde viene? Desde Calaña. ¿Y por qué? Porque me gusta mucho, me distrae bien, perfectamente. Y aprendéis los trupecitos. Bueno, mira él por ejemplo que es repostero y dice que viene aquí a la Escuela de Repostería de LEP porque se está reinventando. Así es, así es. Que siempre es importante seguir formándose. Exactamente, yo me dedico, soy camarero y necesito saber muchas cosas de los dulces porque cada vez salen más nuevos. Y hay que aprender esas técnicas que por cierto, Verónica y Javier son unos expertos. Mira a Juan y lo bien que se le da, que va a cumplir 80 años el mes que viene y dice que se ha aprendido a la Escuela de Repostería porque le encanta. Me encanta, hija. Me encanta no solo de hacerlo, sino también de comerlo. Ah, claro. Pues claro. Así que estoy poniendo, hija. Que he puesto cuatro kilos. ¿Puesto cuatro kilos? Sí, hija mía. Solo comprobarlo, ¿eh? Solo comprobarlo, pero me he comido un entero. No me lo creo yo, Juaní. Pero cuando llega hay que hacerme los comentarios, no dejo para nadie. Lo que ha visto son cuatro kilos, Juaní. Bueno, no pasa nada, Juaní, no pasa nada. Cuatro kilos son cuatro kilos. Luego ya hace un poquito de deporte, ¿verdad? Gracias, Juaní. Bueno, alumnos desde los 25 años hasta los 80 que tiene Juaní que aprenden en esta Escuela de Repostería del EP. ¡Maravillas! Por Dios, un aplauso para ustedes. Por Dios, por todo lo que habéis hecho. ¡Qué maravilla! Por favor, así decía yo, así decía yo, 25 variedades de palmeras y de todo tipo de dulces. Y ahí está nuestra coca isleña. Mira, mira, mira qué pintaza tiene. Mira qué pintaza. Mira, por favor, las palmeras que tenéis. Verónica, qué maravilla. Por favor, vente por aquí conmigo. Son todas estupendas. Qué de dulces. ¿Cuál me voy a llevar? Pues uno de cada. ¿Cómo que aquí no se elija? Aquí te llevas uno de cada. Mira, ya tengo fiesta. A ver qué va a probar ella. Cuarema, tarde libre, me vengo aquí y aprendo a hacer esta maravilla. Hombre, yo por supuesto voy a estar con los dulces de Cuarema, voy a probar esta maravillosa coca y leña. Mira, que tiene una pinta. Por favor, mira las capitas. Mira, mira, mira. ¿Eh? De muerte. Gracias, ¿eh? Un aplauso para todos vosotras que lo hacéis. Claro, ella pide el aplauso porque mientras dura el aplauso va deglutiendo. Pero es el viejo truco de aplaudan que yo mientras me lo llevo a la boca. ¿Eh o no? El aplauso. Mira, mira la cara que se le queda. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Ya no habla nada. Ahora, y si yo le hago una pregunta, ¿ahora qué más? ¿Eh? ¿Dipamplona con la vaca abierta? Ay, Dios mío de mi alma. La coca huelva. Magnífico, magnífico. Bueno, ahora vamos a dar una de esas noticias que yo digo que solo se dan en Andalucía. Porque nos parece una noticia de primer orden. Una noticia para poner en titulares de los telediarios. Vamos a un pueblo en el que no había niños y ahora hay un niño. Y eso es muy importante. Y hay que contarlo, para que cunda el ejemplo. Es una pareja joven que se ha ido a Lula de Castro, a la comarca de Los Cilabres, en Almería. Y con ellos ha llegado también su hijo, que es el único niño del pueblo, de momento. Esta pareja también ha abierto el único bar del pueblo. Así que en el mismo reportaje les damos dos grandes noticias. Silenciosas. Así son las calles de Olula de Castro, un municipio de apenas 180 habitantes censados, en el que solo viven en invierno unos 10. Antes había allí dos escuelas, dos escuelas, pero con 40 niños cada una. Y ahora solo hay un niño y que acaba de llegar hace 15 días. Sí, estable. No está más que ese niño. Viven poquitos porque como no hay colegio ni hay nada, pues por eso. El pueblo necesita pues esa gente que se empadrone aquí, que compre casas. Ana, tú tienes 25 años, has venido con tu marido Juanjo a Olula de Castro a vivir desde la capital. El único niño que hay en el pueblo es tu hijo Juanjo y los dos, ¿qué esperas? Sí. ¿Por qué esta decisión? Pues estuvimos mirando el Facebook y nos hartó la historia que pusieron y nos interesó bastante. Lo que Ana dice que visteis a través de redes sociales es una oferta para regentar el bar, ¿no? Cuéntanos. Un anuncio de alquiler y pues interesó y nos decidimos tirar para adelante e intentar emprender un poco. ¿Qué te parece si eres el único niño de aquí, del pueblo? Muy bien. ¿Y te gusta el pueblo? Sí. ¿Y le vamos a decir a la gente que está esperando dos hermanitos? Levanta la cabeza. No sé. Sí, está esperando dos hermanitos, ¿verdad? Sí. Pues este es mi niña Lola, llevamos un fin de semana abierto, hemos venido a emprender al pueblo porque nos gusta, esperemos que venga todo el mundo que quiera. No sé, no sé, no sé. 400 euros el alquiler entre la casa y el bar y la verdad que está muy bien, pues por eso lo vamos a echar para adelante. Ya está, ya tengo que acabar las preguntas, qué bien. Mi mamá está en mi casa y de Ana porque hasta que no me den las llaves de la mía, pues estoy viviendo aquí con ellos. Bueno, Ana es tu hija, tú has decidido apostar también por venirte a vivir de la capital como ellos a Olula de Castro. Sí. ¿La experiencia? Buena. Esta canción se la vamos a dedicar al único niño que hay aquí en este pueblo muy guapo. Juanjo, te acaban de dedicar una canción, el cumpleaños feliz. ¿Cuántos años cumples mañana? Sí, tírate. Las calles de Olula de Castro ya tienen dos sonidos que rompen su silencio, las risas de Juanjo y el incombustible acordeón de José. A ver dónde encuentran ustedes esta noticia que en primicia ofrece esta hora de la tarde a Andalucía Directo. Solo para ustedes, porque son una audiencia que nos trata muy bien y porque tienen ese privilegio de ver aquí, pues esos reportajes que no se encuentran en otro lugar. Y en esa línea vean la iniciativa tan interesante de este instituto al que vamos a continuación. Aprovechando el Día de la Paz, un grupo de alumnos se ha dedicado a escribir cartas a los vecinos que hacen posible la verdadera convivencia del barrio. El del barrio, el del kiosco, la enfermera, personas que hacen bien su trabajo y de una forma u otra contribuyen a las buenas relaciones en su entorno, que es con quien hay que estar bien para ser feliz, con el entorno, ¿verdad? Sea afectivo, físico, medioambiental, en fin. Vean qué hermosa forma de decir gracias. Bueno chicos, chicas, vamos a hacer una de las actividades más esperadas. Vamos por fin a escribir las cartas de agradecimiento a las personas de nuestro barrio. ¿Vale? Así que venga, concentrados, emocionados, vamos a hacer nuestro proyecto. Me siento bien en mi barrio. Están haciendo unas cartas de agradecimiento a la gente del barrio y un objetivo era mirar hacia nuestro barrio. Isma, ¿y por qué es tan importante para ti reconocerle a los demás ese cariño, esa gratitud? Porque yo creo que el día a día, el ritmo tan rápido que tenemos, que no nos damos cuenta, es necesario parar y utilizar la palabra y el poder que tiene la palabra para bien. Porque no hay nada más bonito que dar las gracias, por supuesto. Querida Mari Carmen, cuando pusieron tu nombre en la pizarra para escribirle una carta a alguien en el Día de la Paz, decidí hacértelo a ti. ¿Qué significa esa profe para ti? Pues realmente me gustaría poder enseñar inglés igual de bien que ella y la forma que lo hace, pues parece, lo hace súper bien todos los días y ojalá yo pudiera hacer lo mismo y explicar igual de bien que ella. Para el Día de la Paz concretamente llevamos 10 años con una relación de hermanamiento que llamamos nosotros con los centros educativos de la zona. Son muchos años ya trabajando aquí en Portada Alta para ir por mi centro y para ir por el barrio, porque al final nuestro alumnado forma parte de este barrio que a veces se le conoce no por cosas tan buenas, sino más bien por todo lo contrario. Entonces este tipo de iniciativas y que programas como el vuestro, Andalucía Directo, nos dé la posibilidad de hacer visible estas buenas prácticas, pues para mí es un auténtico honor, un privilegio y evidentemente me emociono. Y hasta una treintena de cartas han escrito estos alumnos de secundaria para los vecinos de su barrio, cartas de agradecimiento que incluso han entregado en mano. ¡Vamos! 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 Pero bueno, Fali, ¿qué te traes? ¿Esto qué es, Hugo? Esto es una carta para ti. ¿De qué es esto? De una carta que hemos hecho todo el mundo que hacen bien el barrio. Ah, mira. Muchas gracias. ¿Y qué pone, Fali? Pone, estimado Fali, soy Hugo y estamos haciendo cartas para gente que te da tranquilidad en el barrio de Portada. Tu bar se llama Samo y no he probado mejor comida gracias por tus comidas y aportaciones al barrio. ¡Ay, por favor, un aplauso, qué bonito! Es que todos nos hemos criado aquí juntos. Entonces, es bonito que se hagan estas cosas. Que te de un reconocimiento por algo que haces bien. Siempre me haces recordar aquellos momentos encantadores y dulces de mi infancia. Gracias por hacer del barrio un sitio de paz. Feliz, no contento, feliz es más importante que contento. Para mí es un orgullo, llevo ya 28 años de enfermera y es la cosa más bonita que me ha pasado, de verdad. Gracias por la confianza, gracias por ser tan amable, gracias por atendernos. ¿De dónde salen esas palabras? La verdad es que es del corazón. Me he sentido súper contenta, emocionada y seguro que todos mis compañeros y todas las enfermeras referentes pues también. Felicidades, chicos. Felicidades a ese centro que lo ha hecho posible y a los que le idearon. Bueno, volvemos en directo a otro punto de Andalucía. Estamos en Córdoba. Es Carmen Ramos la que sostiene este pedazo de pargo maravilloso. Qué buena pinta, me está mirando Carmen, me está mirando. Soy Córdoba, de la tierra de Julio Romero, cargadito de pargo. Manolo, ya, me toca. Buenas tardes. Buenas tardes, niña. Cuéntale a los andaluces lo que vas a hacer esta noche, esta tarde. Ven para acá. ¿Qué nos vas a cocinar? Vamos a cocinar, aquí mi señora va a cocinar en el restaurante El Olmo, un pargo al oloroso. Olé, Carmen lo tengo yo aquí. Carmen, buenas tardes. Buenas tardes. Una cosa muy sencillita que lleva, en primer lugar, el pargo. Manolo, ¿eh? Un buen pargo ahí que luego vamos a limpiar y vamos a dejar para chuparse los dedos. Nuevo, nuevo. Lleva una base, ¿de qué? De patata. Espérate, espérate, vamos a ir. Cebolla. Cebolla. Ajo. Ajo. La patatita. La patatita la vamos a sofrir y le vamos a dar su gracia. Correcto. Su sal. Su sal y su colorante. Agua. Agua y vino oloroso de aquí, de nuestra tierra. Es que la receta la hemos dicho un poco precipitada, es pargo al oloroso con gambas y almejas. Eso al final, eso acá al final. Eso al final. La gamba y la almeja al final. Es el toque que le vamos a dar. Porque eso es que no tiene nada más que darle un poquito de calor nada más. No hay que cocinarnos ni la almeja ni la gamba. Es solamente de calor. Las verduras que me tiene aquí, Manolo, que son de proximidad, de cercanía. Hombre, hombre. De tierra de... Al loro, el champiñón. El champiñón. ¿El champiñón qué? El champiñón riquísimo, a la plancha con su ajito, eso está buenísimo. Tú llevas toda la vida de tabernelón en Córdoba. Hombre. Llevo nada más que 63 años, nada más. Nada más. Cuando yo vine a las tendillas, el caballo de las tendillas era un pony. Era un pony. Era un pony el caballo de las tendillas. Fíjate cómo está allá. Después las verduritas todas de temporada. Aquí en el Olmo, toda la verdura que hay es de temporada. Venga, Carmen, empieza que le tengo parada a tu mujer. Carmen, ¿qué nos va a hacer con el pargo? Importante, enharinarlo. ¿Para qué? Para hacerle un poquito de... De espesor. De espesor y eso. El espesor se lo da la harina. Ah, se le da la harina. Pero vamos a empezar con el sofrito de cebolla y ajo. Es que claro, la mujer no hacía nada porque lo hemos hecho mal nosotros. Venga, empezamos con ese sofrito. Es pargo al oloroso con gambas y con almejas. Hacemos ese sofrito de cebolla con un aceite, ¿cómo, Manolo? El aceite es el mejor que tenemos aquí, los mejores del mundo. El aceite nuestro de aquí, de la tierra. Oliva virgen extra. Hombre, totalmente. El pargo se puede sustituir por otro pez si no lo tenemos en casa. Por pescado fresco de que quieras, por merluza, por rodaballo, por todo. Claro, eso es importante. Por todo se puede hacer oloroso, todo. Todo lo que sea fresco es lo que tenemos en el Olmo, que el Olmo es todo fresco. Manolo, tú si volvieras... Aquí el único con helado soy yo, nada más. Manolo, si volvieras a nacer... Qué humor. ¿Te dedicarías a esto? Sí. ¿Sí? Cuarenta veces que naciera, cuarenta veces que me dedicaría a mi... ¿Y cuarenta veces enharinarías a tu mujer que ha dicho... No, a mí no es que me acompañaría, que el ochenta por ciento de mi éxito es el mismo. ¡Olé! Y dices que es una máquina de... Es una máquina de hacer todo, de hacer todo fenomenal. Es una máquina. Pero muy calladita. Habla, habla, habla poco. Pero aquí en el Barreñil. Pero no hablo... No te cabré con ella, ya manolo, que me estás mareando. Carmen, ¿nos metemos con él o no nos metemos con él? Bueno, que ya está en marcha el Pargo al Oloroso con gambas y con almejas. Con almejas. Y que esta mujer cocina como los ángeles. No se lo pierdan. Ahora volvemos. Ja, 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 ja. Carmen, habla poco, Carmen, pero... Ja, 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 ja. Bueno, luego... Carmen Ramos lo habla todo, lo habla todo. Pero ella está ahí con sus papas y no dice ni pío. Bueno, luego trataremos de ver si nos cuentan algo más. Esta mujer que el marido lo dice todo por ella. Bueno, vamos a contarles otra cosa. El polígono de San Pablo es uno de los barrios más populosos de Andalucía. Más populoso, sin duda, de la capital hispalense. Cumple 60 años. Hoy hemos recorrido sus calles, sus comercios, hemos hablado con sus primeros vecinos. Aquellos que llegaron tras la riada del Tamarguillo. Con trabajo y con tesón consiguieron convertir su casa en su hogar. En fin, 60 años después, en San Pablo, la gente está más viva que nunca. Vean esto. La riada grande fue en el 61 y yo tenía un par de meses cuando pasó aquello. Las casas esas se echaron a perder y nos mandaron al refugio también, al Lucas de Tena. Y con cuatro años pues aquí al polígono. Estaban haciendo estos pisos para la gente necesitar y eso y entonces se fue mi madre al refugio y de refugio le dieron, ya se vino aquí al barrio jovencita, vamos. Al polígono porque yo vivía en una casa que no había ni agua, ni luz, ni nadie, tenía dos niños. Porque tienen unas casitas muy buenas y teníamos, éramos una familia, éramos todas, una familia. Solamente había un bar en la calle Greco, que le decían el bar Pollo. ¿Y por qué se vino usted al polígono? Porque hicieron el puente de las Delicias, a donde está la feria. Y esa barriada pues la echaron abajo para poder hacer el puente, pero éramos muy felices. Muy pobres, pero muy felices. Juanma, este va a la fuente, ¿es el más antiguo del polígono? El más antiguo del barrio, sí. Se abrió en el año 60 y poco por ahí. Es el va abierto ininterrumpidamente más antiguo del barrio. A este barrio no le falta de nada, a su parroquia, a su hermandad. Todo. ¡Este! ¡Adiós mi alma! Tenemos todo, mira, tenemos supermercados, tenemos farmacias rodeados. Nosotros llevamos aquí 47 años, la hemos heredado de nuestros padres y la llevamos entre los hermanos. ¿Cuántos años lleva usted viniendo a esta frutería? Pues desde que abrió. ¿Tú le sigues atendiendo a las mismas clientes que hace 40 años? A las mismas clientas y además casi todas después a los hijos, ¿no? Gente que ha fallecido, se han quedado los hijos y seguimos con los hijos. Sara Amaya, que no hay vecina del barrio del polígono que no se pase por tu tienda. Mira la moda que tiene, ¿no? Aquí intento yo surtir a todas las mujeres del barrio. Porque tú aquí llevas toda tu vida. Yo sí, yo aquí en el barrio llevo toda la vida y... ¿De tu familia? Sí, de mi familia toda desde aquí y claro, yo la tienda la tenía que montar en mi barrio. Antes todos los bloques éramos personas conocidas todas. Vamos, conocidas de estas juntas toda la vida. Gente buena, gente trabajadora, huilde. El barrio es igual, el barrio gente trabajadora, gente buena gente. Barrio obrero que ha sacado a grandes personalidades, no solamente del fútbol, también del arte. Y la gente tan buena que vive aquí. Los cantores de Hispali. Y bueno, aquí en Vivi Alcárdes, Manuel del Valle, en Gordillo, en Curro Saocea, en Toñito. ¿Y cómo era el barrio en aquel entonces? ¿Qué? Ay, mucha alegría. Mi armada se muestra a las personas viejas. Yo me vine con 24 años aquí y ahora tengo 83. Mi padre fue el que llegó aquí de una casa de vecinos de La Macarena. Pasaron directamente a todos los vecinos al mismo bloque. Entonces el bloque estaba siempre abierto. Pero el barrio está muy moderno, que hace unos años empezaron a poner los murales, los artistas urbanos. Sí, sí. Y lo pusieron muy bien. Y la fachada, nos ve la fachada también pintar. También pintaron muchas fachadas y estaban muy bonitos. Y a mí me gustó mucho el barrio. Y la ubicación que tiene, ¿no? ¿Con qué colinda? Tiene autobuses para todos lados. Tiene autobuses para todos lados. ¿Colinda con la avenida de Kansas City? De Kansas City, con la gran plaza, con la estación de Santa Justa, con el deportivo tan lindo que hay ahí. Que eso es una maravilla, que eso siempre está lleno de criaturas, porque hay ahí de todo. Pues muchas gracias y a seguir viviendo también. Nada, mi hermana, y a ti por haberte conocido. Encantada. Que son ustedes muy lindas. Que sí que es linda. Adiós, guapísima. Lindos ustedes. Lindos ustedes. Qué lindos estar ahí. Esto también es lindo. Estamos en directo. Está pasando. Quedan dos meses para la Feria de Abril. Y vean esto. Cuando paso por el puente modesto contigo, vida mía. Pasen. Pasen. Cuando paso por el puente modesto contigo, vida mía. Modesto contigo, vida mía. Pasen. Pasen. Pasada. Tiro para arriba de la cabecita. Y es que tiene unos ojos. Triana, igual que dos luceros. Triana, igual que dos luceros. Y una clase de suratriana que vale el mundo entero. Si es que tienes una cara modesto, ¿eh? Sí, 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 sí. Es que tienes una cara que contigo viviría, modesto. Que eres mi norte, mi vida. Hay que darle las gracias a Miguel Ordóñez, ¿eh? No hacía falta cargarse la letra. Que la letra ya es... La letra es preciosa, no hacía falta retocarla. Con tu bonito nombre mejor todavía. Bueno, ¿qué me dices? A dos meses todavía para que empiece la feria de abril y para que empiecen ya las distintas romerías y ferias de nuestra Andalucía. Pero aquí ya han empezado a practicar la sevillana. Y es que la profesora, Aurora Muñoz, no quiere que nadie se vaya hoy sin aprender la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Y aprovechando el clima que nos está acompañando esta jornada, pues saca a todas sus alumnas aquí a los bajos del río Guadalquiviar. Puente Triana, ahora volvemos y os enseñamos cuáles son las más difíciles, las más fáciles. Y practicamos un poquito, ¿no? Yo ya voy a empezar. ¡Siete, ocho! ¡A muerto! ¡Ole! Mira la de ya. Mira la de ya. Ahora volvemos, ¿eh? Sí, sí, sí. Sigue, sigue, Miguel. Lo de ahora volvemos no significa vete ya. No, no, no. Quiero ver cómo levantan los brazos, Teresa. A ver cómo levantan los brazos. Mira qué claveles más bien puestos. Subimos los bracitos. Bien. Y esas fardas escolares. A moverte, dele. Ahí está ella. ¡Ole! ¡Besos, papísimas! ¡Vamos allá! ¡Continuamos! ¡Con las caderas! ¡Caderas! A pesar de que cada año es diferente, pero tenemos la misma alusión y estamos igual de felices que el día primero. Ayer estábamos también bastante emocionadas y muy nerviosas. La Virgen de Luna regresa a Pozo Blanco y lo hace por primera vez con la incorporación en la cofradía de Dos Hermanas. ¿Quieren ver este reportaje y vivirlo con nosotros? Ahora mismo aquí, en Andalucía. Arranca en Málaga el Salón de Innovación en la Hostelería. Una feria que está para comérsela. Es el primer año que vengo y tenía un concepto, un preconcepto de lo que era la feria y me he quedado muy, muy sorprendido. Estudiantes de... Ciencia Gastronómica y Gestión Hotelera. Hemos visto muchos cortes de carne nueva, muchos pescados frescos, muchos pescados nuevos que no conocíamos. Si yo le pregunto a los hermanos Torres con qué se quedan de la gastronomía andaluza, un producto, un plato, un sabor... Yo el espeto. Uy, qué difícil, hija, yo me quedo con todo. Yo es que no puedo, es que una cosa solo no puedo. Una feria para reunir a los productores, a los proveedores y sobre todo a los clientes de nuestros negocios de hostelería que enseguida vamos a recorrer con nuestros mejores productos y será como siempre ahora mismo aquí, en Andalucía, directo. En medio cafelito. Muy pronto. Mírenlo, ahí lo tienes. Mírense. Ha visitado primero dos institutos, después se ha subido el techo de una discoteca. Es un mono de Gibraltar que está haciendo, digamos, turismo por la línea de la Concepción. Estos días no es extraño verlos a las faldas de la roca, pero es la primera vez que llegan tan lejos, ¿eh? La Guardia Civil y la policía local de la línea y una empresa especializada en la protección de estos animales están detrás del mono porque se trata de una especie que puede ser agresiva si es que se siente amenazada. Así que es probable que a algunos les resulte simpático y a otros no tanto. Lo que sí es cierto es que la imagen es muy inusual. Un mono de Gibraltar fuera de su territorio, en territorio español. Veremos cuánto dura por allí. Vamos a Córdoba, ¿eh? Y en unos minutos les vamos a contar también qué tal se comporta el tiempo provincia a provincia con el mapa previsto, en fin. Ya veremos. Córdoba, la Virgen de Luna, ya está en Pozo Blanco, que hoy celebra el día de su patronal. Hoy recorre las calles en Granadas y por primera vez dos mujeres se incorporan a la procesión en la que participan unos 80 vecinos. A pesar de que cada año es diferente, pero tenemos la misma ilusión y estamos igual de felices que el día primero. Estamos muy contentos. Con dos mujeres. Dos mujeres este año, por vez primera. Felices todas también. Todos muy contentos. Victoria Inmaculada, ¿son las dos chicas que se incorporan este año? Sí. A un acontecimiento único en Pozo Blanco. Exactamente, porque es la primera vez que se aceptan mujeres entre la cofradía. ¿Vais vestidas exactamente igual que ellos? Igualitamente con ellas, igual con una escopeta, la canana, el sable y los cordones, todo. ¿Los nervios en este momento o a flor de piel? Bueno. Ayer estuvimos más nervios, hoy tenemos menos. Ayer estábamos también bastante emocionadas y muy nerviosas, porque claro, era el momento de jurar bandera. Venite a mi pueblo, oh virgen de luna, al que sienta tu protección. Venite a mi pueblo, oh virgen de luna, contigo me siento mejor. Pedro, junto con estas dos jóvenes, sois la sabia nueva de la cofradía. Sí, así es. Te viene de la familia. Sí, correcto. Ya de mis bisabuelos y anteriormente, sí. Es imposible no emocionarse, ¿no? Tan cerquita con la Virgen de Luna. La verdad que sí. ¿Qué le dices? Porque está preciosa. María José Hiergo. Hola, ¿qué tal? La conocerán ustedes porque canta como los ángeles divinamente. Gracias, muchas gracias. Oye, estás camuflada entre tus vecinos y vecinas. Estoy disfrutando de tener este ratito con mi abuela, con mi madre, con mi tita, con mi perrillo. La verdad, esta tarde me voy y aprovechando los últimos momentos. Pedro, es un día de muchísima emoción, ¿verdad? Hombre, te puedo imaginar. Tu hermano formado aparte. Sí, formado aparte de la cofradía. La Virgen de Luna está cuatro meses repartidos. Cuatro en La Jara, que es la ermita, luego a Pozo Blanco y otros cuatro en Villanueva. ¿De Córdoba? De Córdoba, Villanueva de Córdoba, que está compartida. ¿Entre tarugos y jarotes? Entre tarugos y jarotes. Mucha devoción a la Virgen y hoy es día de fiesta local. Es un día para recordar a los que ya no están y también para dar la bienvenida a la savia nueva en esta cofradía. ¡Viva la Virgen de Luna! ¡Viva! Nos han dejado mucho, muchos recuerdos, muchas vivencias. Los tambores son de la familia, los compró mi abuelo, que fue anteriormente a mi padre también el tamborilero. ¡Alegría! ¡Mucha alegría! Es de todos los años, de toda la vida, de toda la vida. Muy bonito, muy bonito todo, la verdad, muy emocionante. José Miguel. Muy buenas. Hermano. Hermano de la Virgen de Luna. Y en este momento emotivo porque estás con tu padre. Con mi padre. Yo, hermano jubilado, pues llevo 50 años. Este momento es para vosotros, dejamos que lo viváis. Sí, gracias. Modesto, me alegro mucho de que hayáis venido por aquí para potenciar esta fiesta. Un saludo muy grande y de verdad que me alegro mucho de que trabajéis de esta Roma para divulgar esta tradición. Por delante, 105 días para disfrutar de la Virgen de la Santa. Con nuestro saludo a todos los que hacen posible esta antiquísima y tradicional celebración y con nuestra alegría por la incorporación de las mujeres a esta imagen antigua y tradicional donde las hayan. Bueno, este es el mapa previsto para mañana. Cielos muy nubosos, abriéndose claros de oeste a este a lo largo del día. Brumas matinales en el valle del Guadalquivir, extremo occidental y área del estrecho. Las mínimas en ascenso, más acusados en la parte oriental, las máximas en descenso, sobre todo en el interior oriental. Vamos provincia a provincia, como hacemos cada tarde, comenzamos en Granada Mónica Martínez. Pues estoy muy contenta, Modesto, porque dice la Agencia Estatal de Meteorología que viernes, sábado, domingo podría llover en nuestra provincia. Pero bueno, mientras que llega o no llega, crucemos los dedos, partido a partido, yogo a yogo, que diría el entrenador de fútbol. Mañana, como bien decía, suben nuestras mínimas hasta los 6 grados en la zona centro, incluida nuestra capital. Las máximas se mantienen un gradito más bajo, 19 solamente. Mañana va a ser una jornada con nubes, con sol en toda nuestra geografía, en el altiplano. Granadino, las máximas se quedarán en 17, las mínimas caen hasta los 3. Y en nuestra costa tropical, 22 grados de máxima y mínimas de 13. Ahora nos vemos, que te voy a contar una cosa muy interesante, que necesitamos saber todos y todas. Sí señor, ojo, es cierto, es muy importante. Luego nos lo vamos a explicar con detenimiento y de camino te vas a dar una vueltecita, porque hay gente que quiere ver tu abrigo en toda su dimensión. Tus abrigos se están convirtiendo en un atractivo del programa. Bueno, ahora lo vemos. Almería, Mar Gutiérrez, cuéntanos. Bueno, pues la verdad es que continúan haciendo temperaturas muy agradables en las horas centrales del día, tanto en la costa como en el interior. Hoy hemos estado, por ejemplo, grabando en un pueblo del interior, en Olula de Castro, y la verdad es que nos sobraban los abrigos e incluso casi que los jerseys, hay que decirlo. Y mañana más lo mismo, porque en algunos puntos del interior van a alcanzar los 20 grados. En general, la media va a ser 19 grados de máxima, 12 de mínima, pero ya sabemos, por ejemplo, que en el interior algunas mínimas bajan hasta los 4, 5 grados, pero tampoco tienen ese frío típico de finales de enero y principios de febrero. En definitiva, continúan las temperaturas así, cielos despejados en la zona del litoral, cielos con nubes y claros en la zona del interior, pero nada de lluvia. En principio, según la EMED, se prevé la lluvia para el viernes. Iremos viendo que quedan muchos días todavía. Para el viernes en Almería. Bueno, pues iremos viendo. Un beso, Omar. A ver qué pasa en Córdoba, Carmen Ramos. En Córdoba, lo que pasa, pues que nos hacemos la pregunta, ¿cuándo van a bajar esas temperaturas? ¿Cuándo la lluvia? De momento, calma, chicha. Mañana temperaturas que estarán en torno a los 19, 20 grados, incluso mínimas de 5, 6 graditos. Y hoy el cielo estaba así un poco turbio, un poco oscuro. ¿Qué quiere decir? Que podría ser la antesala de precipitaciones de cara a la jornada del jueves, viernes, sábado y domingo. Fin de semana, en principio, pasada por agua. Él incluso, la M, se atreve a decir que hay cota de nieve. Veremos si esto se cumple o no se cumple. Por cierto, Águila, Carlos, un besito muy grande para esta pareja. Qué bonitos, Cádiz. Cómo quiero, Cádiz. Cómo quiero a todos sus gaditanos. Me encanta, Cádiz. Tienes buen gusto, tienes buen gusto. Luego me vas a enseñar el abrigo, porque hay gente que dice, oye, pues si el abrigo de Mónica está bien, el de Carmen hoy tampoco se queda atrás. Luego vamos a ver, con la cara del parco. Vamos ahora hasta Cádiz, precisamente, Carmen Ramos, porque María Hernández nos va a contar cómo empieza la semana por ahí. Empezamos la semana modesto cambiando el levante por el poniente, con rachas que soplan bastante fuerte, sobre todo durante la primera mitad del día en todo el área del Estrecho. En cuanto a los cielos, mañana ya se nublan. Por la tarde se abren algunos claros y por la noche vuelven a nublarse, pero sin probabilidad por ahora y al menos hasta el viernes, de precipitación en la provincia. En cuanto a las temperaturas y muchos cambios máximos que alcanzan los 18 y mínimas en ligeros ascensos que llegan hasta los 14. Precaución mañana con las brumas matinales, porque podrían aparecer tanto por la costa noreste como por el Estrecho. Pues por la costa nos vamos hacia Huelva para preguntarle a Lorena Caballero ¿Para cuándo va a llover en Huelva? ¿Cuándo lloverá, Lorena? Bueno, pues traigo buenas noticias, porque fíjate, hoy el sol modesto apenas ha querido asomarse por la provincia de Huelva. Eso se le suma a esos graditos de menos que hemos tenido hoy. Mañana lo vamos a recuperar, porque estaremos otra vez en torno a unos 20-21 de máxima, unos 9 de mínima en toda la provincia, vientos del oeste muy flojitos en el interior y de momento, de momento, modesto, estabilidad a partir del jueves, el esperado jueves, donde van a llegar además las tres cositas, van a llegar lluvia, viento y frío y parece que será lo que resta de semana. Esperemos de verdad que sea así. Bueno, hasta luego, Lorena. En Jaén, Eloy, muy buenas tardes. ¿Cómo empezamos? Muy buenas tardes, pues la jornada de mañana comenzará con los cielos totalmente cubiertos en esta zona de Andalucía y serán unas nubes que irán disipándose a medida que avance la jornada para que el miércoles el día amanezca con los cielos totalmente despejados. Temperaturas que continuarán sin grandes cambios, con unas máximas de unos 17-18 graditos y unas mínimas que se van a quedar en torno a los días. Los vientos soplarán especialmente flojos en esta zona de Andalucía, quizá con algo más de intensidad en el Parque Natural de Cazorla, Segura y La Villa. Así que, en definitiva, un tiempo sin grandes cambios aquí en la provincia de Jaén. Hasta luego, Eloy, en Málaga. Vamos a ver cómo están las cosas por allí. Mi querida Cristina, nos estás dando la tarde, nos estás dando la tarde a nosotros, a los de redes sociales. La gente está baleando directamente con las cosas que nos están enseñando. Qué broma. Esto es un espectáculo y te prometo que lo que te estoy enseñando no tiene nada que ver con veros en la realidad. Es que yo ya te lo he dicho que me voy a quedar aquí a vivir y he dicho, pues me voy a poner aquí cerquita de la chimenea a ver si va colando porque mañana, ojo, que precisamente esto es lo que vamos a tener en la provincia de Málaga. Suben las temperaturas, ojo, porque llegan cambios importantes a la provincia de Málaga, llega el terral de invierno, con lo que, lógicamente, van a disparar, se van a disparar esas máximas. Mañana se nublan los cielos, se disparan las máximas, como digo, se van a quedar aquí en la costa, modesto, ojo, entre los 23 y los 24 grados. Eso sí, se quedan más bajitas en los 17, en el interior de la provincia de Málaga, mínimas que también suben y se quedan en los 13. Pero si esto te gusta, te prometo que todavía tenemos más. No te vayas. Qué barbaridad, qué barbaridad. En Sevilla, a ver qué tal se comporta el tiempo para mañana. Tere Núñez, que dejó de bailar sevillanas por momentos. Pues sí, 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 por momentos vamos a empezar a bailar sevillanas, modesto. Estoy en disposición también para decirte que esta semana vamos a empezar a vivir días más típicamente del mes de febrero, en vez de jornadas primaverales, como las que nos han acompañado durante las últimas semanas. Y además, la buena noticia es que por fin tenemos pronósticos de precipitaciones. Van a llegar esas tan necesitadas y ansiadas lluvias, aunque tendremos que esperar al fin de semana para eso. Pero parece que va a ser seguro, porque de cara al sábado hay un 80% de probabilidad de precipitaciones. No obstante, a partir de hoy ya empieza la bajada del termómetro, que se ha hecho efectiva en el día de hoy. Han empezado a bajar las máximas. Hoy hemos tenido 18 grados y además hemos tenido cielos completamente nubosos durante gran parte del día. Mañana se presenta un martes muy similar al día de hoy, con cielos nubosos hasta mitad del día. Y termómetros que eso sí, suben un poquito las máximas, que se quedan en 22 y mínimas, que se mantienen en 8. Muy bien, enseguida vuelvo contigo. Mientras tanto, avanzamos lo que haremos hoy con un grande. Nosotros siempre hemos tenido como objetivo no parecernos nunca a las aprobaciones de Cádiz, sino tener un sello propio. Y por culpa de él lo conseguimos. Yo sabía que iba a perder, pero la comparsa que iba a quedar para la historia era nuestra. Y ahí han quedado. De los 60, 59, está en la historia. De los mejores comparsas de Cádiz. Que su premio, su mejor premio, ha sido la calle. El público, lo ha dicho más. Hoy conocemos a una auténtica leyenda viva del carnaval y lo vemos dentro de un ratito, como siempre aquí, en Andalucía Directo. Todas las tardes nos ve, dice Antonio Rico Segura, Pedro de los Majaras. ¡Ah! ¡Cuánta historia hay ahí! Bueno, enseguida estamos con ellos y hoy tenemos que dar las gracias. Ahí estamos con nuestro compañero, el director de Jaén, Lorenzo Canales. Estamos de enhorabuena porque nos han premiado haciéndonos comendador de una orden señera de Andalucía, de la que forman parte prestigiosas personalidades e instituciones de nuestro país. La antigua orden gastronómica de la Cuchara de Palo, con sede en Guarromán, en Jaén, que se caracteriza en su trayectoria por la defensa de la cultura del olivar y del aceite de olivar. Junto a nosotros también se reconoció a un nutrido grupo de personas e instituciones, entre otros, a la Universidad de Jaén en la persona de su rector. Muchísimas gracias. Y gracias también hoy a nuestros colegas de la Asociación de la Prensa de Sevilla, que nos han distinguido con el premio de la comunicación que se concede anualmente y que en esta ocasión recae también en la periodista veterana de la cadena SER, María Esperanza Sánchez. En el próximo día 19 estaremos allí encantados en este acto de entrega que se va a celebrar en la Fundación Cajasón. Muchísimas gracias Andalucía Directo, como siempre decimos, para servirles. Y ahora, algo que también tiene que ver con la comunicación, tomen nota de lo que le contamos a partir de ahora, porque a partir de, en unos días, a partir del día 12, todas las cadenas de televisión, incluida Canal Sur, emitirán solo en HD. En Canal Sur, desde el día 12, solo en HD. Esto significa que hay que tener en cuenta una serie de informaciones. Mónica, Martínez, vamos a tratar de explicarlo para que todo el mundo lo entienda muy bien. Pues me parece correctísimo. Así vamos a intentar hacerlo. Fíjense, lo estamos viendo ahí. Ese SD que tú decías, esto es Standard Definition. Vamos, Standard, Normal y Corriente. ¿Qué va a pasar el día 14? Que esto hay que verlo en HD. High Definition. Alta definición. Para que tú veas lo bien que me sale a mí el inglés. Bueno, lo importante aquí es que aquí tengo a Antonio que nos va a echar una mano y lo va a hacer desde ya. ¿Qué hay que buscar para hacer esa transición de SDHD en cualquier televisión? Ojo, esta tiene un modelo, tiene un mano, pero básicamente no lo vamos a encontrar igual en todas, ¿verdad? Exacto. Pues lo primero que tenemos que hacer es irnos a menú. Vamos a menú. Y nos vamos a configuración de canales. En algunos lados pondrá canal como en este y en otros pondrá pues sintonía automática. Vamos, pondrá instalación. No configuración. ¿Qué le he preguntado yo? Configuración me ha dicho, no, porque eso es lo de idioma, hora, día y todo eso. En algunos pondrá instalación y en este caso pone canal. Venga, le damos a la automática porque... Le damos a menú, nos vamos a canal. A canal, muy bien. Y ahora nos vamos a sintonía automática porque lo hace más rápido. A ver, ¿esta para atrás? A ver, explica. Es la de arriba. Aquí, a este. Sintonización automática. Ahí le damos. Eso tarda un ratito. Y ahora nos vamos a tipo digital, de VT. Vale. Y ya lo dejamos Y lo dejamos hasta que... Que poco a poquito vaya. Vale, ¿por qué es importante hacer esto? Mientras eso va buscando, esto es como cuando estamos cocinando un plato. Mientras eso se va haciendo un poquito en el horno vamos a explicar otras cosas. Es importante hacer este cambio porque a partir del día 14, como tú muy bien decías, ya no se va a ver la SD. Es decir, se quedaría la pantalla en negro. No se nos ha roto el televisor. Solo que hay que resintonizarlo y más o menos todos los televisores comprados hace 10, 15 años va a ser fácil. Va a ser fácil porque tendrán DTV, pero... O sea, HD. Pero no tendrán... A lo mejor porque sean más antiguos tienen solo SD. Y entonces, ¿qué pasa? Pues o cambiamos el televisor o tendríamos que poner un TDT, como decimos siempre, un sintonizador digital que sea con HD. Exactamente. Efectivamente. Que nuestro televisor que tenemos en casa es más antiguo de unos 10, 15 años. Eso tendríamos que comprobarlo y vemos que no nos da la posibilidad de resintonizar en HD. Lo único que podemos hacer es comprar un decodificador. Más o menos precio de estos decodificadores. 35, 40 euros. 35, 40 euros y no tendríamos que cambiar la tele. La otra acción pues cambian la tele y punto y pelota. Pero son muy pocas las que tienen esta... ¿No? Ahí, ahí. Ahí, ahí, claro, claro. Ahí, ahí, ¿no? Tú has dicho que venga Antonio y me lo hagan. Si no me entero ni yo. Oye, que yo venía también con unas dudas, modesto, que al pobre hombre lo he sablado yo. Pero ¿por qué nos configura si dice Monika? Porque son los del idioma a la hora... Dígame usted, Teo. Que digo que le ha estado dando yo donde antes cogía yo las cosas. Sí. Y le ha vuelto lo que haya de toda la tele. Ya no sabe la tele si apagarse sola o qué hacer. Y se ha venido también nuestra vecina que voy a cruzar por aquí virtudes. Porque fíjate estas cosas. Claro que si nos quedamos sin tele el avión que nos hace, La historia. Claro que sí. Porque claro, nosotros estamos acostumbrados a acompañarnos por la tele, ¿verdad? Ves toda la tarde nuestra Andalucía directo, ¿o no? Sí, yo sí lo veo. ¿Eh? Entonces, claro, Modesto, si no lo tenemos en HD, en High Definition, dejamos de verlo. Eso sigue sintonizando poco a poco, poco a poco, va muy lento, pero no nos preocupemos porque realmente pues lo vamos a conseguir. No, digo yo, Antonio, a ver si no... Antonio, lo vamos a conseguir o no ahí no lo conseguimos. Sí, lleva el 50%. Oye, que la gente no se ponga nerviosa, ¿verdad, Antonio? No, no, que no se ponga que esto según qué televisor pues tarda más o tarda menos. Hay unos que son muy rápidos y otros que son más lentillos, pero que igualmente lo vamos a hacer. Efectivamente, que nadie se ponga nervioso, que esto poquito a poquito, mira, y esto como digo yo, pues ahí lo dejamos. A las malas, Modesto, yo para esto soy muy borrica. Lo apago y lo enciendo otra vez y empiezo otra vez. Es de cero hasta que lo consigo. Hay que hacer el cambio ya. Así que poco a poco lo vamos a conseguir. Hay que hacer el cambio ya. Prácticamente todas las televisiones modernas ya tienen HD y no en... Pero hay otras que son antiguas en las que sí hay que tener en cuenta esta información que estamos facilitando. Bueno. Ha arrancado hoy en Málaga, cambiamos de asunto, el Salón Internacional de Hostelería, un evento que reúne a más de 400 empresas proveedoras y distribuidoras. Esperan recibir unas 15.000 visitas que se dice pronto este año. Aquí se presenta lo mejor de nuestros productos, de nuestra gastronomía y las novedades en el sector turístico. Unos chipiruna encebollados. Pruébalo. Anda que no. ¿Qué tal? ¡Buenísimo! Muy bien. Lo que pretendemos es sacar el máximo sabor que tengamos en el producto sin tener que cocinarlo demasiado. Estamos haciendo una demostración de productos de hueva de salmón de Alaska, de Ikura. Estoy estudiando para cocina. Y vienes al salón y te meten rápidamente a los pojones. Claro. Hay que practicar, hay que practicar. La feria tiene una proyección mandaluza o nacional y la proyección que tiene la feria pues es una plataforma de promocionar todos estos productos que le dan un montón de visibilidad. Estudiantes de... Ciencia Gastronómica y Gestión Hotelera. Bueno, ¿y qué estáis viendo por aquí? Bueno, cosas muy interesantes relacionadas tanto con la gastronomía como la hostelería. ¿Te voy a llamar la atención? ¿Todo? Todo. Es el primer año que vengo y tenía un concepto, un preconcepto de lo que era la feria y me he quedado muy, muy sorprendido. ¿Y de dónde viene usted? De Córdoba, capital. Yo tengo grupos saboy, tengo cuatro restaurantes, dos pastelerías. Hemos visto muchos cortes de carne nueva, muchos pescados frescos, muchos pescados nuevos que no conocíamos. Muchos temas de panadería, bollería, maquinaria, que también para nosotros es un poquito desconocida y la verdad que nos está gustando muchísimo. Frank, es que he venido al stand por el olor. Sí, claro. ¡Ah! ¿Jamón de dónde? De jabugo. Aprovechamos para que conozcan nuestros productos, los productores, de la mano de los distribuidores locales y luego lo más importante, los clientes, que quieren para sus restaurantes los productos mejores y aquí es donde le ofrecemos todo este tipo de cositas. El buen marisquito no necesita innovación. Ni presentación. El buen marisco no necesita ni presentación, pero bueno, aquí estamos ofreciendo, ya te digo, marisco gallego, ostra de Francia y gallega también, producto también de la costa, por supuesto que nos falte y nada, y esperamos por lo menos dar una buena imagen a la gente. Si yo le pregunto a los hermanos Torres con qué se quedan de la gastronomía andaluza, un producto, un plato, un sabor. Yo el espeto. Uy, qué difícil, hija, yo me quedo con todo. Yo es que no puedo, es que una cosa solo no puedo. Innovación y hostelería, ¿qué hay de nuevo? ¿Por dónde va un poco el sector? Bueno, pues va sobre todo por el tema de sostenibilidad, que yo creo que es muy importante, hay que ser, o intentar poner nuestro granito de arena. No es difícil, es posible, hemos dado unas cuantas claves. La cocina ahora en Andalucía es un referente, un referente muy importante. Hay gente muy buena. Tenemos una novedad, porque justo la semana que viene empezamos a trabajar con un camión de más de siete toneladas, eléctrico, trabajando con productores locales, teniéndolo en el ADN de cada empresa y en el tema de movilidad también ayudando, se consigue. ¿Qué busca hoy por hoy el hostelero? Bueno, busca comodidad, busca practicidad en el producto, que sea un producto directo, que esté bueno, por supuesto, y nada, sobre todo esa calidad que nosotros podemos ofrecerle siempre a nuestro cliente final. Es magnífico que se hagan este tipo de eventos, porque al final nos podemos ver todos los que estamos metidos en el sector y conocer muchos productos. A la vez que estamos intentando hacer negocios, como él está diciendo, pues mira, podemos degustar productos típicos y demás de la zona, que son los productos que luego estamos comercializando en todos los restaurantes de la provincia de Málaga. ¡Rico, rico, rico! El Salón de la Innovación Hostelera en Málaga. 400 empresas, que se dice pronto. Bueno, volvemos a Sevilla, a orillas del Guadalquivir, desde uno de estos emblemánticos puentes, símbolo de tantas cosas en el mundo. Está pasando, ¿eh? a la izquierda, derecha, paseillo, vamos a hacer paseillo, ¿vale? Por practicar, si eso me interesa, que aquí el cuerpo tiene que ir hacia detrás y hacia delante, hacia detrás y delante, detrás y delante. Y es que aprender a bailar sevillanas con esta imagen de fondo, aquí bajo el puente de Isabel II, en el paseo de la O, en el barrio de Triana, pues no tiene precio, como de hecho, como te comentábamos, estamos en una de las clases que está impartiendo Aurora Muñoz, que aprovecha el clima para sacar a sus alumnas a bailar aquí. Y bueno, quedan dos meses para las ferias, pero yo ya no me resisto a preguntarle, porque, perdona que te interrumpa, pero la cantidad de flamencas que se te dan apuntando ya a este cursillo, digamos, a plena luz del día, esta vez de la noche, ¿no? Sí, bueno, a ver, hemos decidido salir aquí un poco, por cambiar, normalmente damos las clases en la escuela, que está un pelín más hacia la derecha, pero es verdad que algunas veces solemos salir aquí al río, pues por cambiar un poco el ambiente y bueno, y para hacer algo un poco así distinto. Aquí una se motiva más, ¿no? Todavía sí cabe. Sí, hombre, es que son unas vistas muy bonitas, luego hace muy buen tiempo, que en Sevilla tenemos la suerte de que normalmente hace buen tiempo y es verdad que se motiva mucho. Y a dos meses para las ferias se están apuntando en masa a aprender Sevilla. Sí, eso pasa siempre, que en octubre tenemos las clases fijas desde octubre, pero es verdad que a partir de enero ya es como que entra el ansia de la feria y entonces los meses de enero, febrero y marzo son brutales, o sea, brutal. Cuéntame, ¿qué paso es el más difícil y qué sevillana es la más difícil para aprender? Normalmente cuesta mucho trabajo la cuarta porque son como muchos giros, muchas vueltas, muchos giros, entonces la parte de los careos que claro, tienes que girar primero hacia un lado y luego hacia otro, entonces claro, aquí o estás muy pendiente de lo que es el brazo y el cuerpo a la vez y concentrada o te puedes incluso llegar a marear, entonces es muy importante no perder la noción ahí de lo que es la cabeza muy al frente para no marearse. Para no marearte, por cierto que la sevillana de hombre y mujer son diferentes, ¿no? Bueno, claro, cuando se baila en pareja hombre y mujer, el hombre lo que hace es seguir a la mujer. Te dejo que sigas con tu clase mientras que molesto a alguna de tus alumnas que me decías yo vengo de Algeciras pero yo sé bailar sevillana desde pequeñita, ¿no? Yo estaba en el colegio y desde el colegio aprendí a bailar sevillana, lo que pasa es que ahora necesitaba un poco aprender un poquito mejor. ¿Cuál es ese paso que se resiste? Pues mira, la segunda, la tercera parte de la segunda porque esto va así entonces el coordinar manos y pies la verdad es que y terminar justamente y terminar justamente con la otra pareja de cara. Bueno, yo quiero ver bailando sevillana ya a ver si Miguel Ordoñe empieza ya a tocar esa sevillana tú vas a ser la que mejor baila de toda tu caseta. Pues no creas porque mi caseta está petada siempre o sea que bailar yo bailo a poco pero bueno, sí. Quería perfeccionar. Quería perfeccionar, sí, yo seguía Aurora por Instagram entonces me parece una niña muy fina bailando y tiene un estilo de danza que a mí me gusta. para todas las edades Modesto fíjate porque las niñas también están bailando aquí pasa la vida pasa la vida bailando ¿verdad? ¿tú sabías bailar o no? Bueno, yo sabía bailar pero aquí me he apuntado con Aurora para mejorar los bailes y muy bien que lo estás haciendo nos quedamos con pasa la vida Modesto y perfeccionando esa sevillana de río cuando buscas mi camino diferente allí donde me quieras llegar ¡Vamos allá! ¡Vamos a verte Tere! ¡Cuando paso por el puente Triana contigo vida mía! Por ahí estamos pasando ¿eh? ¡Cuando paso por el puente Triana contigo vida mía Triana contigo vida mía y al mirarte solamente Triana me muero de alegría ahí está con el móvil enfundado y es que tiene unos ojos Triana igual que dos luceros Triana igual que dos luceros y una clase de hechura Triana que viene con vosotros ¡Vamos allá! Si por otro me dejara Triana de pena moriría cariño te quiero y te querré eres mi orte mi guía Triana Triana ¡Vamos allá! ¡Vamos a Córdoba! ¡Hasta luego Tere! De erillas del Guadalquivir de Sevilla a la orilla de Córdoba ahí estamos haciendo un buen pargo bueno y las papas se ven que ya ya han cogido forma ¿no Carmela? hombre las papas llevan ya un ratito esperándote Modesto Barragán patatita pero lo hemos hecho con este aceite de oliva virgen extra la cebolla el ajo la patata y el gran Manolo que está aquí a la expectativa que es el mejor cliente que tienen Modesto que lo veo todos los días en directo dile cuánto tiempo llevas con Carmen con la Carmela 49 años chiquillo ahí está ¿sigues enamorado todavía de él? sí ¿sigues enamorado? sí, sí, sí hay que aguantarlo también también hombre por supuesto hay que echarle de comer aparte pues vamos moviendo estas patatitas hemos dicho antes que la receta era pargo al oloroso con gambas y con almejas de que te ríe Modesto Barragán que te estoy escuchando bueno ay Modesto se veía alguna coplilla de carnaval ya que estamos ahí yo voy a leerme ya con más tanto bueno luego quiere ver cómo arreglan las anchoas dice yo que tengo que enseñar a Andalucía cómo arreglan las anchoas pero bueno las anchoas de Córdoba se comen en el Olmo en el Olmo ahí están ahí están mira este es el pargo el pargo lo que hemos hecho es enharinarlo un poquito para que le dé un poco de consistencia a esa salsa para que no sea un guiso de chichinado no 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 de lo que se toma en el Olmo el Olmo que es único el pargo no lleva la sal la sal se la vamos a añadir luego el oloroso el oloroso qué oloroso tenemos aquí Montilla Moribles vamos a ver el meado del mundo de origen correcto correcto logremos ese caldo con el chup 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 arreglame una anchoita no que estamos parados ahora mismo mira coge la anchoa mira mira dice este hombre que arregla anchoas en cuánto tiempo es nada tu braga ahora Manolo las deja pero niquelando qué habilidad mira modesto estas son las como viene la anchoa con su salmuera y eso y así se queda salmuera o salmuera salmuera muera 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 mira que bonita mira que bonita ahora te voy a limpiar esta venga limpia la última que tenemos que recordar a los andaluces que este plato se puede cambiar por otro tipo de pescado que puede ser una alubina una dorada una merluza una merluzita todo pescado que sea fresco se puede hacer al oloroso venga todo veo que tardas un poquito no correstando limpiando anchoas que tú tienes mucho tranquilo las verduras de cercanía mira aquí estamos poniéndole ya después de sofrir el ajo la cebolla es muy sencillita la receta hemos enharinado el pargo y le estamos poniendo el oloroso el oloroso a medida que nos apetezca ¿no? que cumple mañana quince añazos en el programa madre mía esto huele huele fantástico fantástico le llevamos un poquito también de agua ¿verdad Carmen? eso para hacer ahí una salsa es que tampoco tiene que estar demasiado tiempo al fuego ¿no? miradle al agua ¿cororante se puede sustituir por ejemplo por la cúrcuma que a mi me encanta echarle la cúrcuma en lugar de coronar yo sí puedo echarlo ese hombre va arreglar todas las anchoas de la semana ya está Manolo ya mira el platito que te ha arreglado ahí para que vengas ahí con tu pan tostadito ahora un poquito de tomate un poquito no, tomate no su pan y su anchoa y ya está y el aceite que sea el aceite que sea de girasol de girasol para que no se coma el sabor de la anchoa para que no se coma el sabor de la anchoa para que no se coma el sabor de la anchoa para que sepa anchoa no sepa aceite al loro el champi el champiñón no te vaya ven para acá el champiñón que yo me quedo aquí el champiñón más del mundo ese lo quita a la brasa con su amoncito y su aceite los tomates las alcachofas de temporada vamos con ella las almejas ¿cuánto tarda una almeja en abrirse al fuego? pues es un otro porque hay veces que se abre más rápido y otras veces se abre tarde más ay que rica y la gamba que ya la tenemos ahí cada vez te aleja mamá no lo ven para acá que yo no lo puedo remar mucho que no que tú que eres aquí uno de los protas no puede ser no puede ser arreglamos aquí un poquito para acá un poquito para allá que pinta que pinta tiene venga ahí está nos vamos a presentar algunos de los platos mientras esto se cocina por favor redable de tambores para estos espados que hay de Manolo esta mañana por ello Manolo te voy a decir en el restaurante el Olmo todo lo que se hay es de temporada la verdura la verdura es toda de temporada eso es importante espérate vamos a empezar por aquí la alcachofita frita la alcachofa frita tenemos la avita espérate espérate mira lo que voy a hacer mira a degustar se dijo mmm no oye mmm oigo oigo la verdad pero no la cantará Modesto efectivamente nunca me lo he dicho después tenemos el revuelto de amarguero de aquí de la tierra de aquí de nuestra tierra la avita salteadita con cebollita y sus huevos fritos ahí faltan huevos fritos yo lo hubiera puesto otro más eso de verduritas de temporada después tenemos las anchoitas ya terminadas ya terminadas Modesto con el carnaval comete una ya que barbaridad que barbaridad esta es la melusa ahora los pescados son todos pescados de temporada estos pescados frescos la melusa de pincho a la plancha este es el rodaballo al pilpí que bonito el rodaballo esta es la ventreca de tu rojo eso es de todo de carne de carne la chuletita de cordero la presa presentamos los postres ya y los postres los hace mi niña que es la que me habla de postres hace de España pero tu niña es que cocina de lujo una tarta algo le habrá salido al padre esto de naranja amarga si porque al marido esto es la tarta de naranja amarga con chocolate es todo casero la tarta de zanahoria eso tiene su crema y después la tarta de queso y digo yo Carmen la señora sigue sin decir nada no habla la señora perdona la señora es la señora Carmen cocina como el santo voy a probarlo dice Modesto que le digas algo a Modesto a Modesto dile Modesto después de esos cuantos años sigo enamorada si seguro dice ese que dice señora dice cariño llevamos 70 años juntos todavía me quiere y le dice todavía no la verdad pero no la acatará me ha gustado a mí esa frase un beso para todos por ahí bueno y hablando de enamoramientos hasta luego seguimos en Benavís con Cristina que hoy nos tiene absolutamente embelesado Cristina con esta escapada romántica inolvidable bueno porque yo te traigo a sitios exclusivos sitios únicos ojo porque precisamente en el sitio en el que estamos en pleno Benavís es uno de los sitios más exclusivos no solamente de la Costa del Sol ojo eh de todo el país de todo el país esperemos que así sea y Jorge da fe de ello además eso porque Jorge nos va a enseñar además una de las suites precisamente vamos allá sean bienvenidos ustedes vamos a pasar directamente Jorge a una de las suites también más espectaculares ojo porque solamente en este complejo en este resort que se compone no solamente del hotel sino también de villas que están alrededor hay ni más ni menos que dos mil obras de arte Jorge más de dos mil hemos dicho hay muchas de ellas por aquí repartidas por las habitaciones hay más de dos mil obras de arte por todo el hotel pero todas las habitaciones como podrás ver están decoradas con muebles antiguos con obras de arte y todo el hotel absolutamente todo el hotel está así decorado bueno ojo que también están decorados precisamente por la temática de San Valentín yo decía apunten señores apunten señoras porque tenemos un planazo para San Valentín fíjate Modesto Barragán como nos dan la bienvenida precisamente con fresitas rodeadas de chocolate bañadas en chocolate así es tenemos un programa muy bonito para San Valentín hemos querido ser dentro de lo que es San Valentín lo más original es posible y estemos un programa que es mínimo dos noches para que vengan todos los enamorados que quieran venir que nos escuchen con habitación con tratamientos del spa con cena elegir en el restaurante de especialidades la veranda o bien en el 99 sushi bar ay que cama también inspirados en el día del amor y esto estancia spa y el spa no solo eso tratamientos con marcas especiales muy chulo una chulada por ejemplo es esto ya nos hemos enamorado por completo Jorge de esta cama muy grande la veo yo también te digo muy grande muy grande es de las suites más bonitas que tenemos en el hotel muy demandada esta suite prácticamente está ocupada el 90% del año y dio la casualidad te vas a reír pero el hotel está lleno y es la única habitación libre que nos queda eso es lo que os iba a decir además que no lo ibas a creer no solamente el hotel esta es la única habitación la única que hay ahora mismo disponible también las villas también las villas es completo también en las villas es muy caro enamorarse por ahí un mes ha sido un mes de enero y febrero fantástico estamos muy contentos bueno para todos los gustos ¿verdad Jorge? es muy caro enamorarse en Benavis no realmente no para lo que para lo que te ofrecemos para lo que vamos a ofrecer a la gente no entre 800 y 1200 el paquete de dos noches con las cenas que te comenté con los tratamientos de Spytor empieza a partir de 1500 euros hombre para demostrar el amor hombre está claro está claro en Villapadierma en este hotel de Villapadierma evidentemente hay que demostrar el amor entre 800 y 1500 a partir de 1500 a partir de 1500 se ha detenido también la habitación que se quiera elegir y todo porque una habitación también con vestidor que hemos visto ahora mismo esa bañera con esos pétalos de rosa que maravilla ahí te dejamos nueve restaurantes además me ha dicho ocho 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 restaurantes tenemos tenemos oferta española que realmente el restaurante es comida malagueña es que eso le va a encantar a Modesto Barragán que es que tenemos aquí también sopa perota por favor disfrútalo es que esto es una maravilla pues que venga Alfonso el señor como es Barragán bienvenido que venga el señor Alfonso Barragán estará ahí inmediatamente quédate con la cama que te ha gustado Modesto adiós tenemos también japonés con el 99 me acojo al primer paquete un abrazo tenemos que ir a Cádiz tenemos que ir a Cádiz fíjense ustedes que maravilla nos han hecho los compañeros de gráficos enseguida estamos en el falla porque esta noche transmitimos las semifinales por Canal Sur Televisión ahora le contamos pero antes vamos a saludar con el perviso de su familia a Pedro el de los Majaras toda una leyenda en el mundo del carnaval ya tiene su edad el hombre y el otro día nos llamó su yerno desde el Levante Español para decirnos queremos darle un homenaje a Antonio Rico Segura pues nada dicho y hecho ahí está Andalucía Directo un 4 de diciembre no es un magreño una bala traidora le quito la vida tan solo porque estaba queriendo su cuerpo buenos días buenos días Pedro el de los Majaras el auténtico el auténtico único único desde que tenía 6 o 7 años era perico 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 y ya empecé con el carnaval Pedro el de los Majaras Pedro el de los Majaras y hasta ahora ¿en qué año fue eso? ¿en qué año empezó el de los Majaras en el carnaval? el de los Majaras empezó en el 59 pero al fallo fuimos en el 62 primer año fantasía de bandoleros si hablamos de carnaval uno de los premios más importantes es el de 1993 de Santifaz de Oro ¿cómo se recibe eso? se ha acordado de mí y se lo agradezco al que fue y es importantísimo lo más importante fue ese bautista en la caleta y la plaza de mi pueblo y esta medalla del puerto ¿por qué han sido esos más importantes? porque a uno se acuesta y abre los ojos y dice yo me merezco esto y yo lo he hecho porque me ha gustado no con el motivo de yo buscar aquello para que me lo den jamás yo era ahí si roneo yo yo he cantado mejor que casi nadie eso lo sabe cada entero él lo que quería era que el Cádiz lo escuchara que escuchara a su comparsa que su premio su mejor premio ha sido la calle el público lo asesionó cuando llega ese 2017 y suena el teléfono y dice el pregonero de este año del carnaval de Cádiz y por fuerza el Pedro de los Majaras y el Berkichi aunque no se da el carde ya pero yo se lo agradezco a él y fue había 20.000 personas y otra 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 como en el falla tú este año eres pregonero de Rota ¿qué consejo le da de pregonero a pregonero de padre a hijo? que sea muy natural que no coja papel ninguno que diga lo que le dicta el corazón yo sé que en Rota lo quieren mucho entiendes y que sea él sin papeles hombre un pequeño guión tengo que llevar lo voy a hablar con el corazón porque son de mi puño y letra ¿vale? y es lo que yo quiero expresar en la Rota yo tengo una sorpresita y hay amigos esperándonos ahí en un vaca y aquel lado ¿nos vamos? vámonos venga yo lo dejé hace tiempo con los males míos pero ellos siguen para adelante y para mí es un honor un orgullo de que ellos estén con los majaras aliados me dan la vida y que sigan que yo falte que sigan que estos dos majaras igual que yo y los majaras no pueden morir el delegado está ahí aquí todos los que estáis vais a dejar un legado impresionante pero él especialmente ¿qué os deja? bueno nos deja la escuela precisamente la escuela de la forma de cantar la forma de hacer del puerto porque nosotros siempre hemos tenido como objetivo no parecernos nunca a las agrupaciones de Cádiz sino tener un sello propio y por culpa de él lo conseguimos este barco sin patrón ahí es un barco a la deriva y a ti nadie te retira por ti nosotros damos la vida ay me casi es en la mar ay me casi es en la mar con los hijos hay un futuro por delante increíble hombre tenemos la herencia del mejor del maestro y de ellos que nos han dejado y que todavía tienen cuerda para el rato que han salido conmigo que para mí ha sido lo más grande también han salido conmigo muchos años ¿qué balance se hace ahora después de toda una vida dedicar al carnal? que si volviera a nacer haría lo mismo necesitaríamos 10 Andalucía directo para contar todo lo que hay que contar y que sentir con este hombre bueno hemos atendido la petición de la familia y esperemos que haya gustado Pedro que te queremos que si que eres más grande pues claro que si que eres más grande chiquillo y grande grande el Yuyu ese si que es grande que está hoy en medio de Soco López y de Paz Santana que vuelva al falla que se ha pelado para la ocasión buenas tardes queridos compañeros que alegría más grande muy buenas muy buenas muy buenas y buenas Andalucía bueno pues ya estamos aquí dispuestos para contarles un día más esta es la segunda sesión de semifinales con ocho agrupaciones que seguro que van a gustar un montón y por supuesto Soco López José Guerrero Yuyu forma parte de este equipo desde ayer bueno aquí de vuelta al falla de vuelta el retorno del Jedi aquí vuelta al falla después del año pasado que no pudimos estar y como tú dices arregladito le hemos dado un poquito de vida laboral a los peluqueros que hace tiempo que los teníamos desatendidos y ahora hemos dicho y ahora hemos dicho vamos a ponernos ya perfectos ya de Richard que de los pita de la calle y fíjate Modesto si es grande 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 que os acordáis de esa cabra que daba la huerta por los pueblos subían un taburete o más o menos pero no lo vamos a enseñar contáramos en televisión lo que hacemos es que para ponerse a su altura ya como Tachenko que se quedó empotrado en el arco de Garecoche aquellos carreros de la alianza bueno esta noche aquí de maravilla dispuesto a pasar esta noche también platos fuertes este año bueno pues tenemos aquí mira tenemos aquí el coro Los Luciénagas de Julio Pardo el hijo de Julio Pardo el cuarteto del Barranco la chirigota el niño de Isabelita comparsa la resbalaera de Nenecheza una chirigota que fue el año pasado primer premio en su modalidad que este año se llama Las Coyejeras Invisible y de esas de chistes picantones de cumple de pelo que le gusta a todo el mundo de pelo piloso cumple piloso que tanto en Cádiz dieron que hablar la comparsa Los Sacrificados de El Yona en fin el coro de los estudiantes muy completa la función de hoy la comparsa La Alegría de Cádiz de Manolo Cornejo en fin hoy tenemos una función maravillosa que se nos va a ir aproximadamente a eso de la una de la madrugada y a qué hora y por dónde pues mira lo voy a contar porque es muy fácil a partir de las 8 de la tarde es decir dentro de unos minutitos estaremos por Andalucía Televisión y después del informativo de Canal Sur a eso de las 9 y media le damos al mando cambiamos el botón y nos vamos para el otro lado y además por Canal Sur Más que también lo estamos por Canal Sur Más y por YouTube y por la aplicación de YouTube y por Radio Andalucía Información que ayer en el primer día pues la verdad que nos arroparon muchísimos andaluces y nosotros encantados pues ahí estaremos que un besito grande que hay que vernos que estamos disfrutando muchísimo que hacemos el sitio ya Modesto que guardamos el sitio de la plaza de parking Pepe me alegro de tu vuelta al final lo hemos hecho posible Yuyu ha vuelto sí señor buenas tardes gracias Modesto gracias Andalucía ¡Gracias!